Es el día que nació y el segundo día es el día que descubrimos por qué nacimos Es el nacer y descubrir el propósito por qué nací Está bien que reconozcamos y celebramos el día que nacimos, está bonito Todo el mundo por donde quiera celebran el día que nacieron los hijos, los padres, los abuelos De niño me acuerdo que mis padres celebraban así en un pastel en la casa Los regalos casi no lo practicábamos pero un pastelito Nos cantaban las mañanitas y todos sonrían Hablábamos, tomábamos fotos, nos pasábamos un tiempo bonito No hay nada malo en celebrar el día que nacimos Voltee y diga a su vecino me da gusto que naciste Me da gusto el día que tú naciste Que bueno a veces la gente dice maldito el día que naciste Yo he escuchado a gente que ha dicho eso Pero en la casa de Dios hay que voltear y decirle a mis hermanos, mis hermanas Me da gusto que naciste, que bueno que nació mi esposa, mis hijos, mis abuelos, mis hermanos, mis hermanas Me da gusto hasta mis enemigos hay que darle gracias al Señor Que nacieron nuestros enemigos para ser los hermanos Está bien celebrar el día que nacimos No hay nada mal con eso Estamos celebrando a la persona que Dios hizo en su imagen El Señor hizo la hembra, el varón en la imagen de Él No hay nada mal en celebrar el día que nací yo y el día que nació usted Nuestro cumpleaños lo celebramos y no hay nada mal con eso El nacimiento de Cristo solamente es el comienzo, no es lo final En este tiempo se está celebrando el día que nació Jesucristo Y está bien, no hay nada mal con eso Pero el nacimiento de Cristo solamente es el empiezo, no es el final El nacimiento de Cristo nos trajo esperanza Pero no la salvación, se los voy a explicar Al nacer Cristo fue algo súper importante Yo creo que todo el mundo debería de celebrar el día que nació Cristo No sabemos el exacto día, sabemos que fue los comentarios de la Biblia Dice que fue en el mes de octubre, noviembre, diciembre o enero No sabemos la fecha exacta pero el día 24 aquí celebramos El día que nació Cristo Está bien, hay que celebrarlo, no hay nada mal con eso Pero hermanos les quiero hablar de este tema El día que nació usted y yo fue muy importante Pero todavía más importante es el día que usted y yo descubrimos Porque nacimos, Cristo nació pero Lucas nos dice que creció En sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres Entonces, entonces el propósito de Cristo no fue de solamente nacer Pero también de rescatar y alcanzar al perdido Por esa razón nació, no solamente para celebrar el día que nació Entonces el ejemplo nos dejó Jesucristo Que no es tan importante que nacimos Sino más importante el propósito, por qué nací Usted por qué nació, ya le enseñó Jesucristo, ya le reveló por qué nació Eso es vivir, saber por qué nacimos El nacimiento de Cristo fue importante pero aún más importante fue el propósito de Él Cristo tuvo que salir de la cuna del pesebre para crecer No se, no se atoró allí, no se quedó en la cuna Tuvo que salirse de la cuna para completar, para cumplir el plan El propósito, el llamado Hermanos usted y yo está bien que nacimos Pero tenemos que salirnos de esa cuna de inmadurez Esa cuna de inmadurez espiritual para poder cumplir con el propósito El llamado que el Señor nos ha dado Eso es la razón más importante, ese es el día más importante Quiero que noten que primero tuvo que crecer en las cosas de Dios Jesús como hombre, como bebé, como niño tuvo que crecer en las cosas de Dios Para poder impactar al hombre, dice la escritura que Él creció Para con Dios y luego con el hombre Si nosotros intentamos impactar al mundo, al hombre, a la humanidad Sin primero crecer en Dios lo tenemos al revés Si intentas a impresionar al hombre, a tratar con tu propia fuerza Alcanzar el hombre antes de que crezcas en sabiduría, en Dios Dice la palabra de Dios que creció Jesucristo en sabiduría En gracia para con Dios y luego con el hombre El propósito es de nacer, crecer en Dios y alcanzar el hombre Ese, por esa razón, ese es el propósito por cual nacimos Tenemos que abandonar la cuna de inmadurez para cumplir nuestro propósito Nuestro llamado en Cristo, hermano fíjese en esta escritura Primera de Corintios 13 y 11 dice así Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño Razonaba como niño pero cuando llegué a ser hombre, mujer de Dios Dejé las cosas de niño, hermanos cuáles son las cosas de niño Que el Señor quiere que dejemos atrás, cuáles son las cosas de niño Las cosas que pertenecen en la cuna, el Señor quiere que nos salgamos Que abandonemos esa cuna, si Cristo tuvo que dejar la cuna atrás Para cumplir el propósito de Dios en su vida Usted y yo también tenemos que dejar esa cuna Las cosas de niños las tenemos que dejar atrás Y cuáles son, a ver cuáles son las cosas de niño Deja de ser negativo, esas son cosas de niño Deja de hablar mal de los hermanos, esas son cosas de niño Deja de hablar mal de los líderes, esas son cosas de niño Deja de mentir hermano, esas son cosas de niño Deja de tratar de impresionar al hombre, esas son cosas de niño Deja de presumir, esas son cosas de niño Deja de los rumores, deja de ser egoísta, deja de ser legalista Esas son cosas de niño, Cristo dejó el pesebre Se salió de esa cuna para crecer no solamente en edad y estatura Pero también en sabiduría, el Señor quiere que antes de que se termine Este año 2017 que dejemos las cosas de niño atrás Que dejemos de hablar como niño, pensar como niño, razonar como niños Pero tenemos que ser hombres y mujeres de Dios Y vamos a lograr hacer el propósito de Dios Hermanos yo no veo otra solución Hebreos 5 y 14 fíjese Dice la palabra de Dios pero el alimento sólido Es para los niños, no, los bebés Los que son negativos, los que mienten Los chismosos, los que les gusta el chisme, los rumores Son para los adultos, maduros, espirituales Los que ya no quieren las cosas que pertenecen a los bebés Pero el alimento sólido solamente es para los adultos El Señor tiene una comida especial para aquel que quiere madurar Aquel que quiere todavía aumentar, crecer en las cosas de Dios Porque dice aquí la palabra de Dios Los que han alcanzado madurez Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados Para discernir el bien y el mal Hermanos ya es tiempo de crecer Para discernir la voz de Dios Debes, debemos orar y buscar a Dios primeramente Esto nunca se puede acabar, esa es la fundación de orar Alcanzar a Dios, entrar en oración Tenemos que enamorarnos de Él constantemente Tienes que estar en comunión con Dios Para hacer la voluntad de Dios Debemos tener el poder de Dios Solamente cuando escuchamos la voz de Dios Solamente cuando entramos en comunión con Dios Hermanos yo siento de Dios que Él quiere confiar en nosotros Nos quiere dar más responsabilidad Nos quiere elevar Nos quiere poner una posición para bendecirnos Pero solamente lo va a hacer Si dejamos la cuna atrás Si dejamos las cosas de niños Si empezamos a crecer De bebé a niño, adolescente Joven, adulto Y últimamente para cambiar todo el mundo El Señor por qué va a confiar en mí Por qué me va a dar responsabilidad Para cambiar el mundo Si no tengo la madurez Hermanos este año antes de que se termine Tenemos que nosotros Tener el propósito de crecer Como nunca hemos crecido En las cosas de Dios Él quiere elevarnos Quiere tener confianza en nosotros Quiere que tomemos esto en serio Los padres de Jesús En la tierra que fue María y José Llevaban a Jesús un día A las fiestas de la Pascua Se pasaron un tiempo allí Y qué es lo que pasó Después de unos días Regresaban a su hogar Y un día en el camino Andaban de caravana Con otras familias Y amigos Y descubrieron Que no estaba Jesús con ellos ¿Dónde estaba Jesús? A los 12 años Jesús se quedó en Jerusalén Cuando fueron a buscarlo Lo regañaron Su mamá lo regañó Y le dijo ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando Teníamos pendiente De que algo te había pasado ¿Dónde has estado? ¿Por qué no hablaste con nosotros? Estábamos preocupados por ti Y Lucas 2, 49 nos dice Entonces Él Jesús a los 12 años Le dijo ¿Por qué me buscabas? ¿Acaso no sabías Que me era necesario Estar en la casa de mi padre? Lo que estaba diciendo era Yo ya dejé las cosas de niño ¿Por qué te preocupas por mí? Yo dejé las cosas de niño atrás Dejé la cuna atrás Dejé el pesebre atrás Yo ya estoy creciendo Madurando en las cosas de Dios Yo estoy en contacto Con mi padre celestial Yo estoy en oración Yo estoy leyendo la palabra de Dios A los 12 años Él estaba con maestros Escuchándolos Y haciéndole preguntas a ellos Tienes que hacer Lo que Dios está Llamando a ser Hermanos les voy a decir Que no importa Quien se ponga enfrente de ti No estoy promoviendo De rezongar a los padres De no hacerles caso Pero les voy a decir Que si aún los parientes Los familiares Se quieren poner de entre mí Y el propósito que Dios Tiene para mí Yo voy a escoger El propósito de Dios Yo no voy a dejar A nadie Que se imponga Que se ponga Enfrente de mí A los 19, 20 años Yo llegué a los caminos De Dios Mis padres No querían que yo No querían que yo entrara A esta iglesia Decían que era un culto Del diablo No entendían Que por qué iba a la iglesia Tres veces Cuatro veces Por qué orábamos tanto Por qué hablábamos En esas lenguas Espirituales No querían que entrar No querían que entrara A esta iglesia Pero en oración El Señor me dijo ¿A quién vas a obedecer? A mí O a alguien Que no me conoce Y gracias a Dios Porque yo entré Entró mi madre Mis hermanos Mis hermanas A conocer a Dios A los 12 años Jesús le dijo A su mamá Entonces ¿Por qué me buscas? Yo estoy en contacto Con mi padre celestial Ni siquiera importa Si tus propios familiares Se quedan atrás Tienes que avanzar En Dios Tienes que estar dispuesto A decir Sí a Dios Y no a todos los demás Me acuerdo que En la iglesia Que atendí Cuando primer El Señor me salvó En Modesto Tenía cinco amigos Todos empezamos juntos Hablábamos de las cosas De Dios Los planes que teníamos Íbamos a orar juntos Teníamos planes De hacer cosas grandes Para Dios Uno dejó que su trabajo Y la escuela Se poniera enfrente de él No dejó de Dios Pero no logró hacer El propósito de Dios Otro dejó Completamente la iglesia Otro Alcanzó un año Dos años En ayudar en la iglesia Y luego dejó De ayudar Ya no está involucrado Yo y otro hermano Somos los únicos De cinco Que empezamos juntos Pero los otros Dejaron que las cosas Del mundo Se pusieran Como interrupciones En sus vidas Espirituales Cristo nos dejó Como hombre Un ejemplo De cómo Lograr El propósito De Dios En nuestras vidas Cristo estaba Involucrado En las cosas De Dios Como hombre Él no estaba Jugando Rápidamente Se ganó El respeto De la gente Religiosa Incluso El incrédulo Este joven Nos dejó Ejemplo De cómo Ganar El respeto De los hermanos Las hermanas La iglesia El cuerpo De Cristo Pero también Al perdido Él pudo hablar Con todos Y lo respetaban Porque él estaba En contacto Con Dios Haciendo la voluntad De Dios Mateo 6 33 Nos dice así Más buscar Ayúdenme Más buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Serán Añadidas Es cierto Cuántos saben Que esto es cierto Esto es palabra De Dios Esto usted Lo ha experimentado Que cuando uno Pone las cosas De Dios Primero Todo lo demás El Señor Lo pone en orden Su trabajo Su hogar Su familia Sus hijos El Señor Nos cuida Cuando ponemos A Él Primero Y las cosas De Dios Todo lo demás El Señor Lo cubre Nos da Lo que necesitamos Y hasta más A veces lo da Hasta más De lo que necesitamos Debemos de ganar El respeto De las personas De mis hermanos Mis hermanas Tenemos que tratarnos Como hermanos Y hermanas Eso es ser Un hermano Y una hermana De madurez Espiritual Tenemos que crecer Como líderes En la iglesia Porque Cristo Era un líder A los 12 años Él era un líder El Señor Quiere que usted Sea líder Quiere que nos cuidemos Como hermanos Y hermanas Quiere que los Quiere que también Hagamos líderes De otras personas Duplicarnos ¿Qué significa Hacer la voluntad Del Señor? A ver ¿Qué es Lo que se refiere Cuando uno dice Hacer la voluntad Del Señor? ¿Para qué Naciste Hermano? ¿Cuál fue la razón Que nació usted? Cuando yo llegué A los 19 20 años A estos caminos De Dios Yo estaba En la escuela Estaba en el colegio Tenía trabajo Tenía carro Tenía planes De comprar una casa Tenía planes De esto Y lo otro Y tenía Yo tenía planes Grandes Por fuera Pero por dentro Estaba más Perdido No tenía dirección No me conocía Yo mismo Trataba de ser Una persona Que yo no era Realmente O sea Estaba perdido Por fuera Uno puede Decir Que yo tenía Propósito Pero eso No es propósito Yo no más Estaba involucrado En lo Que estaban Los demás Involucrado Yo estaba Copiando Y haciendo Lo que los demás Estaban haciendo Para tener una vida Que yo pensaba Que era de éxito De calidad Pero en realidad Estaba bien Perdido Vacío No tenía nada Por dentro Que era de Dios Estaba completamente Vacío En una oscuridad Por dentro Tenía depresión Llegué a las cosas De Dios Sentí la presencia Del Señor El Señor Me llenó Me selló Con su Espíritu Santo Me bauticé En su nombre Los hermanos Me cuidaban Me cuidaron Me enseñaban Y pronto Entendí Mi propósito Me acuerdo Que una de las preguntas Grande Cuando llegué Cuando llegué A los caminos De Dios Mi pregunta Para Dios Era ¿Y para qué nací? ¿Cuál era mi propósito? ¿Por qué me escogiste A mí? ¿Usted se ha hecho Esa pregunta? ¿Por qué Lo escogió Usted El Señor? Y esa pregunta El Señor Me dio La respuesta La solución Colosenses 1.10 Dice Haciendo en todo Lo que le agrada A Él Dando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Mi propósito Mi llamado Era simplemente Hacer todo Lo que le agrada A Dios Todo No importa Que todo Y tengo que dar Fruto Tengo que hacer Algo para Dios Tengo que conocer Más de Él Cada uno De nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte Tres cosas Que tenemos Que hacer Si quieren Las pueden apuntar Tres cosas Que tenemos Que hacer Para saber Que estamos En la voluntad Del Señor ¿Quieres saber Su propósito? Se lo voy a decir Ahorita ¿Quieres saber Su llamado? Se lo voy a decir Ahorita Todos quieren saber ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades En Dios? Eso ya usted Y Dios Usted puede hablar Con el Señor Que se lo revele Pero su llamado Su propósito Por cual nació Tres partes En primer lugar En primer lugar El Señor Lo alcanzó A usted Con el propósito De que usted Lo alcanzara A Él Alcanzar Arriba Alcanzar Por dentro Y luego Alcanzar Afuera Se los voy a explicar El propósito De Dios En su vida Es primero Alcanzar Arriba Tenemos que buscar A Dios En oración En estudio En palabra de Dios En meditación En la palabra de Dios Tenemos que Alcanzar Arriba Al cielo Tenemos que Constantemente Estar buscando A Dios Eso nunca Lo podemos dejar Atrás Eso es El primer lugar El primer paso De saber Que estamos En la voluntad Del Señor Es que estamos Alcanzando Para arriba Si no estamos Orando De que nos sirve Lo demás No podemos Escuchar La voz De Dios Si no estamos En oración No estamos En contacto De Dios Si Jesucristo De joven Tuvo que Escuchar Palabra De su Padre Celestial Como hombre Usted y yo También tenemos Que hacer lo mismo Eso es Dejar Las cosas De niño Atrás De no depender De tu mamá De tu papá De un ministro Ni del pastor El Señor El Señor Quiere que usted Y yo Alcancemos A Dios Que lo toquemos Que escuchemos La voz de Dios Sin que nadie Este en el cuarto Cuando era La última vez Hermano Hermana Que usted Escuchó Pudo oír La voz de Dios Cuando era La última vez Que usted Dijo El Señor Me habló El Señor Me tocó El Señor Me impresionó El Señor Me dijo Quisiera esto Que no hiciera Al otro Que cambiara De opinión Que cambiara De decisión Cuando era La última vez Que el Señor Le dijo Que fuera A pedirle Perdón A alguien El Señor Nos tiene Que hablar Pero primero Le tenemos Que hablar Nosotros Tenemos que Estar en Contacto Con Dios Eso es Alcanzar Arriba Que es El propósito Por cual Nacimos En segundo Lugar Tenemos que Alcanzar Por dentro Ayudarnos Unos a Otros Y Encontrar Aquellos Que están En necesidad Hermanos De que nos Sirve Ayudar A todo El mundo Pero si Tenemos Hermanos Y hermanas Aquí En el grupo De amistad En la iglesia Que necesitan Ayuda De mí Tenemos Que Alcanzar Por dentro Hay personas En esta iglesia Que están En necesidad Y necesitan Amor Y apoyo Hay visitantes Ahora En este día El martes Los domingos Por también En los grupos De amistad Hay visitantes Que el Señor Que el Señor Nos ha traído Y el Señor Se está fijando A ver si Los vamos A cuidar A ver si Le vamos A enseñar Los vamos A ayudar A crecer Y si Podemos Ayudarlos A crecer El Señor Nos va a traer Todavía más Pero hay que Alcanzar Por dentro Hermanos Las personas Que están En la iglesia Primero Alcanzar Arriba Y luego Alcanzar Por dentro Usemos Nuestros dones Usemos El amor De Dios Para alcanzar Las personas Que están Dentro La casa Del Señor Cuantos Aman a la iglesia Cuantos Aman al pueblo De Dios Somos hermanos Y hermanas Acaban de Decirse Que a su vecino Le dijo Que tiene gusto Que nació ¿Verdad? Gracias a Dios El día Que nació Usted Y usted Y usted Y yo Tenemos Que tratarnos De esa manera Con gusto Y alegría En vernos En tercer lugar Alcanzar Afuera Les estoy Hablando Del propósito Por cual Nació Usted Y yo Primero Para alabarlo Alcanzarlo Segundo Para alcanzar La iglesia Dentro De la iglesia Para tener Una iglesia Saludable En tercer lugar Alcanzar Por fuera Afuera La comunidad En general Espera La demostración Continua De su amor Y compromiso Con Cristo Las vecindades Tenemos que Alcanzar Nuestras vecindades Comunidades Nuestras ciudades Nuestros condados Nuestras Nuestro estado Nuestro mundo El país Y también Los países Alrededor del mundo Esto es lo que Significa vivir Una vida Digna De la vocación Que has recibido Hermano No sé si han visto El tema Del año 2018 Tal vez El domingo Ya se les presentó Pero lo vuelvo A repetir Si no lo alcanzó A escuchar El tema Para el año 2018 Es Unidos Expandiendo El reino De Dios Por todo El mundo Empezando Aquí En Jerusalén En Samaria Y por todo El mundo Expandiendo El reino De Dios Eso es Alcanzar Afuera Hermanos Tenemos que Y gracias a Dios Que tenemos Esta jornada De oración De 21 días Porque eso Es alcanzar Arriba Y también El Señor Nos va a enseñar Quien tiene necesidad Eso es alcanzar Por dentro Y luego el Señor En nuestros corazones Nos ha puesto Alcanzar el mundo Eso es alcanzar Afuera Si hacemos Esas tres cosas Hermanos Estamos en la voluntad Del Señor Estamos viviendo El propósito El llamado De Dios En nuestras vidas El hecho De hacer Esas tres cosas Estamos En el propósito De Dios No era suficiente Hermano Aunque usted Tenga el mejor El mejor carro Casa Trabajo Aunque usted Pueda leer bien Estudiar bien Tiene 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 educación El día Que nació Usted No era el día Más importante El día Más importante Es cuando Usted y yo Estamos seguros Porque nacimos Para alcanzar Arriba Dentro Y afuera No es suficiente No nomás Orar Y orar Y orar Todo el día Orar Y orar Y orar Está bien orar Pero cuando va a haber Acción Tenemos que amarnos Unos a los otros Con acción No es suficiente Señor Alcánzalo 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 No Yo y tú Vamos a ir Alcanzarlos Por dentro Y afuera Eso es el plan De Dios Hermanos No se queden En la cuna Vamos Vamos a dejar Las cosas De niño atrás Vamos a crecer En madurez Espiritual Vamos a hacer La voluntad Del Señor Les voy a decir Esto Y usted lo sabe Cuando estamos Haciendo la voluntad Del Señor Cuando estamos Realmente Haciendo la voluntad Del Señor Y tenemos Propósito Todo cambia Todo empieza A cambiar Las problemas Grandes Se hacen chicas Las cosas Que nos preocupan Ya no nos preocupan Porque Nuestro punto De vista Cambia Nuestra perspectiva Cambia Antes Mirábamos Puras Problemas Y ahora Vemos Oportunidades Antes Nos quejábamos De todo Y ahora Le damos Gracias Al Señor Por todo Hasta los zapatos Le damos Gracias Al Señor Los calcetines Le damos Gracias Al Señor La comida Le damos Gracias Al Señor Todo cambia Cuando estamos En el propósito De Dios Antes Vivíamos Simplemente Para trabajar Para eso Nos acostábamos Para eso Lo levantábamos Para eso Comíamos Nomás Para ir A trabajar Y hacer Dinero Pagar Biles Comprar Cosas Y ahora Trabajamos Para vivir Antes Vivíamos Para trabajar Y ahora Trabajamos Para vivir Hacemos El esfuerzo Para tener Una vida Llena De abundancia De Dios Antes Caminábamos Frustrados Perdidos Sin visión Sin propósito Y ahora Caminamos Con alegría Porque somos Hijos de Dios Con propósito Hermanos Un aplauso A Dios El que te da Propósito El que te da Visión El que nos da Dirección Es un Dios Bueno Cada año Durante Durante Este tiempo Me pongo A pensar En todo Lo que el Señor Ha hecho Por nosotros Y es Y es algo Especial Hermano Cuando usted Empieza a dar Gracias al Señor Por todo Las cosas Chicas Pequeñas Grandes Por su trabajo Su carro Su casa Su ropa Su comida Por el carro Que tiene Por tener La oportunidad De entrar A un templo A adorar A Dios Un grupo De amistad Un pastor Líderes De grupo De amistad Por todo Y cuando empezamos A darle Gracias al Señor Reconocimos Que todo Es de Dios Todo viene De Él Desaparecen Todos los problemas Todo Y la gracia Las bendiciones Del Señor Empiezan A derramarse Cuando uno Está agradecido Con Él Todo Empieza A cambiar Y eso Es parte De estar En la En la Voluntad Del Señor De tener Un corazón Lleno De agradecimiento Al Señor Hermanos Termino con esto Para mí El año 2017 Ya se acabó Ya se terminó Ya no existe Para mí Ya se terminó Nos quedan 15, 16 días Para mí Ya se terminó El año 2017 Yo ya estoy En el año 2018 Es un año Nuevo Yo quiero Que nos Llene de éxito El Señor Hermanos El diablo El enemigo Usted piensa Que Él está Él está Atorado Aquí En el año 2017 Tú piensas Que Él está Pensando En el año 2017 Él ya Tiene estrategias Para intentar A parar Lo que el pueblo Del Señor Quiere hacer En el año 2018 2018 Tenemos que Ya pensar En tres meses Seis meses Nueve meses Adelante En el año 2018 Ya tenemos Que tener Una visión Para el año Nuevo No solamente Para el primer Día Pero tres Seis Nueve meses Adelante Tenemos que Nosotros Tener También Estrategia De cómo Vamos a tener Un año Lleno de éxito En Dios Hermano Se los estoy Diciendo Es verdad Que el enemigo Ya está Planeando Cómo Interrumpir Sus vidas Pero no Somos Ignorantes A lo que Está haciendo El enemigo Verán Hermanos Tenemos Que nosotros Tener Un paso Adelante De él Un paso Enfrente Del enemigo Por eso Estamos orando 21 días Pero por qué Nos vamos A esperar Al día 8 de enero Por qué No en esta Noche En este Altar Ya vamos A declarar Lo que el Señor Va a hacer En el año 2018 Por qué No hacemos Eso hermanos Póngase de pie Los músicos Por favor Pasen En el año 2018 Tenemos que Tener Ollidos Espirituales Tenemos que Tener Ollidos Que pueden Escuchar La voz De Dios Tenemos que Tener propósito En el año 2018 Hermanos Los voy a invitar Que pasen A este altar Si usted Quiere Tener un año Nuevo Lleno De éxito Vamos A orar Si usted Quiere Tener más Propósito En su vida Y quieres Que Dios Te use Vamos A orar Juntos Si en el año 2017 Usted No cumplió Con todo Lo que quería Hacer Para Dios Vamos A proponer Que en el año 2018 No vamos A esperarnos Ni un día Más En esta noche Ya tenemos Planes Ya vamos A usar Estrategia Espiritual Ya tenemos Que planear El año Nuevo No se Espere Hasta el 31 de Diciembre O ahora El 12 De Diciembre En esta Noche Hermanos No se Tiene que Esperar Uno Hasta el 31 Ahora En esta Noche Vamos A pedirle Al Señor Que nos Deje Entrar Con propósito El año Nuevo Yo no voy A dejar Que el enemigo Se ponga Enfrente O en medio Del propósito Que el Señor Tiene para Mi Yo no voy A dejar Que Ni mis Amigos Parientes Familiares Mi Trabajo La escuela Problemas Se pongan En medio Del propósito Que el Señor Tiene para Mi El llamado De Dios Es grande Es especial Yo no voy A dejar Que nada Se ponga Enfrente De mí Y mi Propósito Hermanos Yo sé Que el Señor Está escuchando Las oraciones De su pueblo Él está Y nos va A conceder Tener el mejor Año De nuestras Vidas Con más Éxito Que en cualquier Otro año Porque estamos Pidiéndole al Señor Que nos dé Sabiduría Que nos dé Entendimiento Que nos dé La estrategia Necesaria Para nuestras Familias Que tengamos Éxito Éxito En este Año Nuevo Y ahorita En el nombre De Jesucristo Señor Te pedimos Que derrames Tu poder Tu sabiduría Señor Derrama Señor Tu poder Ahorita Señor Necesito Necesito Más De ti Quiero Alcanzarte Señor En este Día No me voy A esperar Ningún Otro día Ahorita Ahorita Es el Tiempo Es el Día Es la Noche Es la Hora Ahorita Estás Buscando Aquel Que te va A adorar En espíritu Y en verdad Señor Aquí estoy Aquí estoy Yo soy Aquel Que te va A adorar Yo soy Aquel Que va A decir Sí Señor Yo soy Aquella Persona Que no voy A hacer Escusas Señor Voy a hacer Todo Todo lo Que me Pongas A hacer Todo lo Que me Enseñes Lo voy A hacer Todo lo Que me Instruyas Lo voy A hacer Todo lo Que declares Señor Lo voy A hacer En el Nombre De Jesucristo No me Voy A quedar Callado Señor No me Voy A quedar Atrás Señor No me Voy A quedar Atrás Señor 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 Señor